Fueron seis alumnos que viajaron a Nueva Zelanda en el mes de agosto. Todo enmarcado en el programa del Ministerio de Economía ejecutado por Corfo, llamado Pingüinos Sin Fronteras. Ahora se suman dos alumnos más, uno de Punta Arenas y uno de Puerto Natales. Estos dos últimos estudiantes viajarán por la pasantía escolar al país de Canadá. La verdad que estamos muy contentos porque si bien el año pasado pudimos enviar tres alumnos, ahora se fueron seis a Nueva Zelanda y ahora estamos incorporando dos más que se van a Canadá, uno de Punta Arenas y otro de Puerto Natales, lo cual nos tiene muy contentos y vamos a poder desarrollar a nuestro capital humano en la región para que puedan conocer otros lugares del mundo. Yo creo que una gran alegría también para los alumnos de la región de Magallanes que se aumentó prácticamente más de un 70% de los alumnos que tienen que viajar a perfeccionar todo el tema del inglés. Y hoy día con gran satisfacción, me comunica el CREM de Corfo, perdón, de Economía, de que son ocho los alumnos que ya van a estar disfrutando de este beneficio que el Estado General le da para perfeccionar su idioma inglés. Catalina González llegó hace más de un mes de su pasantía escolar realizada en Nueva Zelanda. Estuvo seis meses estudiando el idioma del inglés. Ella dice que es una experiencia sumamente hermosa. Bueno, fue impresionantemente hermosa, nunca la voy a olvidar, superó con crece mis expectativas. Yo pensaba que a lo mejor, o sea, sabía que obviamente iba a sacar mucho provecho de la experiencia, pero nunca pensé que tanto. Crecí como persona y por supuesto que perfeccioné el inglés, que era una de mis motivaciones para ir. Al igual que Catalina, el alumno, Lucas Ojeda, del Colegio Charles Darwin, viajará a Ottawa, Canadá, por seis meses, con todo pagado, gracias al programa Pingüinos Sin Fronteras. No hubo una linda experiencia en todo caso, pero le tengo que dar las gracias a mi familia y sobre todo al colegio, que no tuve la necesidad de prepararme por afuera, porque el colegio me dio las herramientas para poder sentir una buena prueba, que no hay llegar y marcar a la chunte tampoco. A diferencia del año 2012, viajaron solo tres estudiantes y este año el gobierno ha puesto más énfasis en la educación y entregó ocho becas para que alumnos de la región de Magallanes puedan capacitarse en el idioma del inglés. Todo esto en el marco del programa Pingüinos Sin Fronteras.